¡Suscríbete al canal! Y además de la mano de tres grandes artistas, Glenda Gaby, Emilio José y Marían Conde. Los tenéis en vuestro corazón y los que no los conocéis tanto, esta es una buena ocasión para hacerlo. Son leyenda viva de la música y además hoy realizan una labor solidaria con la Fundación Fans. Así que los que no los conocéis, disfrutadlo y los que no los conocéis tanto, para eso está la gaveta de mil cosas. Empezamos ya. Y en primer lugar, aparte de agradeceros a vosotros, por supuesto, la presencia. Bueno, yo soy Fernando Navarrete, que soy vicepresidente, como ha dicho Santiago, de la Fundación. Y quería hablaros primero de la Fundación. La Fundación nos dedicamos, somos un grupo de profesionales de la comunicación. La formamos, casi todos somos profesionales de la comunicación. Y nos dedicamos a intentar normalizar la comunicación de lo que es la discapacidad. Que los medios de comunicación, que todo el mundo comprenda lo que significa la discapacidad. Esta es la función de Fans de esta fundación, de la cual forma parte una persona que es Glenda Gaby. que, como siempre, como la conocéis, ofreció un concierto en beneficio de la Fundación. O la idea love song, never out of date, has full of fashion, jealousy and hate. Good man is made, me mujer is made, that no one can deny. I'm still disabled story, a fight for love and glory, a kiss of the world die. You always, always, will come, love and glory, a kiss of the world die. Uno a veces tiene la oportunidad de vivir momentos que nunca va a olvidar. Y yo en este momento, os aseguro que no voy a olvidar esto que estoy viviendo ahora. Estoy al lado de Fernando Navarrete, que aparte de ser el vicepresidente de la Fundación Fans, a la que esta noche se ha dedicado este acto solidario, ha sido uno de los realizadores de televisión más importantes y con quien yo he crecido viendo sus programas. Fernando, buenas noches. Bueno, pues encantado de que sea así, de que me des este tratamiento tan especial, porque realmente en este caso lo que estamos hablando, sobre todo, es sobre Fans, que es una fundación audiovisual para normalización social. Intentamos, somos un grupo de profesionales de la comunicación, que intentamos que la comunicación al ciudadano de lo que significa la discapacidad en general, sea adecuada. No sea ni mejor ni peor, sino que sea la adecuada, porque efectivamente las personas discapacitadas son personas como nosotros, como todos, y todos tenemos, yo tengo mis discapacidades y tú tendrás las tuyas, que no sé cuáles serán, pero otras personas se les nota más o son de otra forma y entonces están encuadradas en un sitio del género humano que es necesario normalizar y que, sobre todo, los ciudadanos lo entiendan. Y nosotros nos esforzamos porque se ha entendido este tema y por eso hacemos el trabajo. Y por eso hacemos actos solidarios como este, que la música sirve también para recaudar fondos y para apoyar a gente que lo necesita. Fernando, página web, dirección, ¿cómo podemos contactar con Fans? ¿Cómo podemos hacer donativos? ¿Cómo podemos, en definitiva, ayudar? Bueno, pues mira, la página web de Fans es entrando en fans.org y ahí veréis realmente lo que significa Fans, que sería un poco largo quizá yo explicarlo aquí, pero la ayuda siempre es bienvenida porque Fans es una fundación que no tenemos ayuda oficial, digamos, no tenemos subvención oficial, que no sé si es bueno o malo, en parte es bueno porque nos obliga a buscar por nuestros medios la forma de dar esto que se llama información en todos los actos que podemos y aprovechamos que haya amigos entre la gente del arte, pintores, cantantes, periodistas, para que siempre que podemos contemos a la ciudadanía que la discapacidad es un tema muy importante y que las personas con discapacidad lo que les gustaría a ellos es que se les tratara como personas, simplemente. Y así debe ser y lo que tenemos que intentar es que estén tan integrados en la sociedad como nosotros para que ellos se sientan útiles porque realmente lo son, son personas como nosotros y se merecen toda la ayuda del mundo. Donativos, actos benéficos, ¿qué tenéis pendiente? ¿Qué se puede hacer? ¿En qué os podemos ayudar? Bueno, nosotros, no voy a pedir en este momento una ayuda, nosotros en este momento tenemos varias actividades de muchos tipos culturales, de conocimiento, trabajamos con los partidos políticos para que dentro de las leyes que vayan elaborando vayan haciendo que la discapacidad sea mejor comprendida, mejor comunicada y todo esto es un conglomerado de temas, no voy a pedir un donativo porque no es el caso, pero sí, sobre todo, que el que esté viendo esto solamente que piense que la persona con discapacidad es una persona que podía ser una familiar, un hijo, un amigo y que son personas entrañables como otra persona cualquiera, vamos. Efectivamente, y no solamente se puede ayudar con dinero que también, sino se puede ayudar de muchas maneras, dando visibilidad a organizaciones como esta para que tengan visibilidad y para que sean escuchadas, ¿de acuerdo? Vamos a ir rotulando, van a ir viendo nuestros espectadores la página web vuestra y todo lo que necesitéis, todo lo que podamos ayudar, la información que podamos cubrir y que podamos facilitar en las redes sociales, en nuestra página web, aquí estamos a vuestra entera disposición. Pues muchísimas gracias y felicidades a todo el mundo, por favor. Un placer, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Amigos de La Gaveta de Mil Cosas, ahora mismo tenemos que sentarnos relajadamente porque a quien tengo a mi lado es una gran dama de la música. Desde 1974 se mudó de su salvador natal y la tenemos aquí con nosotros. Vino a España de la mano de Xavier Pugat y se ha quedado con nosotros y lo que nos queda. Glenda Gaby, buenas noches. Buenas noches, encantada de estar con todos. Un abrazo grande y gracias por estar aquí. Bueno, contaba a nuestros usuarios que llevas con nosotros toda una vida. Muchos años yo vine a estudiar aquí en el año 74, después continué mis estudios en Londres, en Nueva York, en París. Ya después me quedé definitivamente aquí, me casé, pero desde aquí ha sido un puente para ir a Alemania, para ir a Nueva York, para ir a San Francisco, para ir a todos lados. Bueno, muchísimos discos, muchísimas situaciones en directo. Inauguró la famosa sala Windsor de Madrid. ¿En qué año, Glenda? En el año 81. En el año 81 y antes de eso fui contratada por Xavier Pugat para inaugurar el casino de Ibiza. Después muchos discos, ha producido por un músico Javier Lozada, uno de los músicos más importantes. Maravilloso. Y mucho, mucho camino, mucho camino. Xavier Pugat, para que todos ustedes lo sepan, fue un músico maravilloso, descubridor de talentos mundial, tuvo una orquesta maravillosa, él descubrió a Nina. Ustedes la conocerán como la profesora de Operación Triunfo, entre otras muchas cosas. Bueno, pues Glenda Gaby trabajó con Xavier Pugat durante muchísimo tiempo y además has cantado en los festivales más prestigiosos. Y aquí en Madrid, en los Granos de la Villa, maravilloso también. Sí, sí, o sea que una experiencia religiosa, como quien dice. Y bueno, cada vez para los cantantes es un proyecto, no es un fin, es un camino, y es un camino largo recorrido. Y la prueba la tenemos aquí con dos cantantes extraordinarios, como Emilio José y Marían Conde. Y también somos cantantes, los cantantes no se retiran nunca, porque naces y te mueres cantante. Y somos cantantes que todavía tenemos mucho que dar, mucho que ofrecer. Muchísimo que dar, porque además la trayectoria de un cantante es maravillosa. Cuando es joven, porque inicia con mucha fuerza, y cuando ya va pasando un poquito el tiempo, nos da una calidez y una experiencia musical que es divina. Y ese es el caso de nuestra protagonista, Glenda Gaby. Vamos ahora un poco a lo que nos lleva aquí esta noche, que es la solidaridad. Una solidaridad compartida con dos amigos extraordinarios, como Marían Conde y Emilio José, y vamos a ofrecer un concierto variado, para esta gente generosa que nos está colaborando. Para colaborar con los discapacitados que tienen problemas de visión, ¿cierto? Bueno, personas con discapacidad, que tienen problemas de la vista, los oídos y cosas. Pues la música siempre es solidaria. Glenda Gaby, un placer. Un beso grande. Te esperamos en la gaveta de mi cosa siempre. Estaremos seguros. Un beso grande, mi niño. Buena suerte. Gracias. Buenas noches. Y en esta noche solidaria tenemos aquí a una leyenda viva de la música, Emilio José. ¿Cómo estás? Un abrazo fuerte, ¿qué tal estás? Bueno, un placer tener aquí a alguien que, bueno, desde aquel festival de Benidorm que se ganó hace ya unos cuantos años, en ambos siglos no, pero sí unos cuantos años, aquel tema Soledad, ¿qué tanto te dio, verdad? Pues te estoy hablando del año 74, o sea, imagínate, ¿no? Pues hace tres días. Ya ha llovido, sí. Pero bueno, eso fue además de ganar el festival y tal, fue mi comienzo en la música, ¿no? Fue mi plataforma, sí, sí. Yo era un crío, ¿eh? Lo sigue siendo de alguna forma, ¿eh? Era mi principio de lo que era mi carrera, lo que empezó, y luego ya vinieron otras cosas. Pero vamos, ese es el principio de todo, Soledad y Benidorm. Y ya a partir de ahí, muchísimos discos de estudio, muchísimos bolos, y ya en los años 70, 80, fuiste uno de nuestros cantantes melódicos más afamados. Bueno, sí, yo no me puedo quejar del éxito que tuve. Y tengo, de alguna manera, gracias a Dios, tengo un público muy fiel que me sigue y que está ahí, ¿no? Y quiere decir que siempre puedo contar con ellos, ¿no? Eso está muy bien. Y que se mantiene informado de todos los pasos que da Emilio José a través de su página web, que ustedes están empezando a ver, para que todo aquel que quiera seguirle a sus actuaciones y que quiera saber sus cosas, puede acceder a ella. Eso es. Emilio José, una noche solidaria. Exacto. Con dos compañeras de excepción. Pues sí, son dos maravillosas mujeres, Glenda y Mariana, que vamos a tratar de ver cómo se desarrolla esto, pero ya empieza bien porque son los niños, es la Fundación FAN. Eso es. Y son unos niños con problemas, bueno, pues que hay que tratar de ayudarles cada uno, aportando el granito de arena que pueda, ¿no? Pues sí, siempre es un buen momento para ser solidarios porque, aunque parece que no, todavía hay gente que tiene muchos derechos fundamentales vetados. Así que, y la música tiene que estar siempre con toda esa gente. La música es solidaridad, es sentimiento y comunicación. Exacto. Emilio José, proyectos, discos, cosas, actuaciones, cuéntanos. Yo ahora tengo tres o cuatro cosas en América, tengo conciertos aquí en España también, un proyecto de discográfico que voy a hacer después de mucho tiempo, vamos a hacer con Javier Rosada, un gran productor de un disco, y bueno, muchas cosas y estar aquí en el lío porque, como yo digo, la música no para. Y entonces tenemos que ir también viendo un poco cómo se desenvuelven los acontecimientos. Por ejemplo, si ese disco funciona, que espero que funcione, pues habrá luego que llevarlo al directo y habrá que hacer muchas giras y todo. Bueno, pues aquí tenemos a la gaveta de mil cosas para apoyarte y nuestros gaveteros, que además tenemos muchos, aquí y a otro lado del charco, con lo cual te pueden seguir. Emilio José, ha pasado el tiempo, han pasado décadas, ¿qué hemos ganado y qué hemos perdido en el mundo de la música? Hemos ganado años, que no está mal cuando los años se llevan bien y cuando uno no tiene complejos y decías que yo ya sea abuelo, pues sí, tengo dos nietos, tengo dos hijos, con esa señora que está por allí, uno de mi niña y otro de mi niña, o sea, dos nietos y dos hijos. Y es una maravilla, yo me resistía a ser abuelo porque pensé, bueno, ya lo vamos a hacer muy mayores, pero qué va. Yo me acuerdo que Emilio Aragón, me acuerdo, una vez ya dijo, pero si yo he sido abuelo muy joven, hay gente que me acuerda de joven. Y bueno, me dio mucha moral. Bueno, pero perteneces a una generación de artistas que ha conocido unos años dorados, ahora a lo mejor no son tan dorados, son un poquito más plateados, pero la música siempre tiene que estar con nosotros, ¿cierto? La música tiene que estar con nosotros y que no los deje nunca. Perfecto, Emilio José, un placer tenerte en la gaveta de Mil Cosas. Vamos a escucharte junto con Mariana y con Glenda y siempre solidarios y siempre la música al lado de los que nos necesiten. Mil cosas buenas. Muchas gracias. Gracias. A ti, chao. Gracias. 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 Bueno, pues no hace tanto. Y mira, concretamente, ayer me sacaron en el telediario, pero con unas imágenes cantando de antes, porque estaban recordando músicas a las tres de la tarde. Pero bueno, que sí, que efectivamente no estoy continuamente en la televisión, como veníais acostumbrados a verme. Y ahora es al programa que me llaman más o menos a cantar o en algún coloquio o tal. Pero bueno, que estoy encantada porque también hay que dejar un poquito descansar al público y no estaréis siempre dándoles la barrila. Además, una muestra clara de esta noche aquí es de que el público no te olvida. Eso por descontado. Así que, y además, su último disco, Aire, está sonando muchísimo. Sí, gracias a Dios. Cosa que me alegra muchísimo. Yo estoy encantada porque, bueno, tenía miedo porque el productor era muy, muy moderno, ¿no? Javí Bucarretero. Y yo decía, le preguntaba, ¿congeniará con mi forma de cantar? Y me dijo, tú cantas bien y yo lo hago bien, pues tiene que salir bien. Y la verdad es que sí, nos entendimos muy bien y todo el disco. Mira, el anterior no me gusta nada, pero este estoy encantada. Aire, probarlo y oírlo. Aire, aire, preguntar por él que merece la pena. Yo lo he escuchado, ¿eh? De verdad que sí. Aire, caliente como el de un volcán Aire, que me abrazaba Como fuego en tempestad Tiempos y te vas Aire, aire Enredándose en mi piel Ya más de placer Aire Aire, que me abrazaba Como fuego en tempestad Tiempos y te vas Aire, que tú eres aire Enredándose en mi piel Ya más de placer Aire, que me abrazaba Como fuego en tempestad Tiempos y te vas Aire, aire Enredándose en mi piel Ya más de placer Aire Aire Mariana, tú siempre has sido muy moderna. Es decir, en los años 90, aquel famoso Taca, 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 tato. Aquello ha sido muy bailonga y ha sido muy moderna. ¿No ha sido tampoco una cantante muy clásica el uso? No, no, no. Yo soy más bien un, digamos, cuando empecé una pop folclórica O, bueno, una pseudo folclórica porque no llegaba a serlo. Más bien mi música era rumbera Y, por supuesto, como gracias a Dios la carrera ha sido larga Pues claro que he cantado baladas, pero también he cantado sevillanas. O sea que, bueno, de todo un poco dentro de lo que yo creo que sé hacer bien Por lo menos para mí, claro. Luego ya el público tiene la última palabra. Lo hace muy bien porque además sus coqueteos con la copla han sido maravillosos Y además han sido del agrado de los puristas que no siempre son muy receptivos a... Cambiarles, ¿verdad? La estructura de lo que habían oído toda la vida, sí. Claro, y además alguien que no venía del sur, porque ha sido nuestra folclórica más universal. No, no es la folclórica. Claro, y decían, madre mía, de San Sebastián. Se echaban las manos a la cabeza. Que no es una razón, porque yo creo que el arte está en lo que es España en cualquier punto. Mira José Tomás y mira el genio que era Sabicas, que era la pasión de Paco de Lucía, era de Pamplona. Pero claro que son casos excepcionales. Pero bueno, sí es verdad que mi madre nació en San Juan de Andalfarache, Sevilla. Claro, algo tiene que pasar por ahí. Algo se lleva. Y luego además ella está emparentada con una de las sagas más maravillosas de este país. Y encima eres madre de artista. Bueno, pero si sabes más que yo, escúchame, mi suegro Juanito Valderrama, porque a él le gustaba Juanito, nada de Juan ni nada. Juanito Valderrama. Juanito. Era de Jaén. Sí. De Torre del Campo concretamente. También muy complicado porque los flamencos quieren todos que sean de Sevilla, de Jerez, de Cádiz. Tienes razón. Era un poco, sí, sí. Y mi hija pues tiene un revuelto de todo y se llama Marían Valderrama. Bueno, o como le dicen, que viene la Valderrama. Bueno, pues la Valderrama. Pero tu hija, tu hija hace cosas muy interesantes, unas fusiones estupendas en la música. Maravilloso, de verdad, ¿eh? Si Dios quiere ya prontito va a sacar una cosa nueva. Qué bueno. Creo que os va a gustar. Y yo misma personalmente te llamaré para que lo escuchen. Fantástico, porque aquí queremos siempre gente que hace cosas, que hace música, que hace teatro, que hace cine. Es lo que hay que apoyar. Y este medio está para eso. Pues yo creo que la cultura necesita de vosotros. No se puede dividir de espaldas a la cultura, nunca. Se lo digo sobre todo a los millennials que nos siguen, que hay muchas cosas aparte de Instagram. Es verdad, es verdad, es verdad. Y además que nos estamos dando cuenta que cuando una persona tiene un problema, llámense X, el que sea, lo primero que te dice un médico, un psicólogo, un tal, fuera las redes, fuera tal. Ha perjudicado mucho, ha dado muchos problemas, muchas enfermedades, mucho querer saber uno de la otra persona, pero qué más, para qué. O sea, tiene que haber algún arreglo que llegue a donde ese finalidad, donde los adelantos son buenos, pero siempre que sean positivos. Y cuando se usan con responsabilidad. Porque, mira, nosotros, por ejemplo, tenemos una web donde se pueden dejar comentarios y demás, y nunca hemos conseguido que nuestros artículos publicados se conviertan en un grigai de comentarios, muchas veces ofensivos. Es decir, la tecnología está muy bien cuando se utiliza con responsabilidad. Y con educación. Cuando se utiliza de una manera absolutamente irresponsable, se convierte en un gallinero que flaco favorace a la sociedad. Y eso es muy complicado. Tenemos que estar ahí al acecho. Bueno, pues, tú me felicitas a mí, que lo has dicho, nada más comenzar como artista y como persona, y yo te felicito de verdad. Porque en esta breve conversación, el haberte preparado de mí, de mi persona y de mi familia, es de agradecer y es de decir, eres un gran profesional. Muchas gracias. Y es todo el éxito del mundo también. Bueno, en ello estamos. No es fácil, pero en ello estamos. Pero agradecidísimo, porque viniendo de Marian Conde es un halago espectacular. De verdad que sí. Y ya por último, Noche Solidaria. Sí. La música siempre tiene que estar con los más necesitados, ¿verdad? Por lo menos, no podríamos estar haciéndolo siempre, pero de vez en cuando, si se piden un favor, ahora es para la organización Fans. Eso es. Que ahora Glenda Gaby, que es un poquito más la que ha organizado todo, ¿te podrá explicar más en qué consiste esta organización? Yo nada más que me han dicho que era para una cosa benéfica, he venido y me estoy enterando más ahora. Efectivamente, es una fundación que ayuda a los más necesitados, a los discapacitados. Ahora hablaremos con ella. Y lo bueno es que estamos aquí, que es lo que hay que hacer. Muchas gracias. Aportando música, cultura y encima ayudando, con lo cual eso es maravilloso y muy de agradecer que no todos los artistas se brindan, Marian. También es verdad. Lo que también es así, hay que decirlo. Un placer tenerte, encantadísimo. Te esperamos siempre con tus discos, con lo que hagas. Aquí tienes un hueco. Muchísimas gracias. Gracias. La gente que no entiende, el quererse así, se mueren y no saben lo que es vivir. Y después de estos momentos que son mi vida, si se acabara el mundo, me reiría. Y termina ya una noche de música y solidaridad. Dos conceptos que van unidos gracias a artistas como ellos. Cuando escuchaba hace un rato a Emilio José cantar Soledad, una canción que ganó el Festival de Benidorm del año 1974, hace 45 años. Una etapa que yo no viví personalmente, pero reconozco que me he emocionado porque la banda sonora de mucha gente se va quedando en los rincones de salas como esta. Y tenemos que disfrutar de los artistas que tenemos todavía vivos, porque llegará un momento en que solamente nos quedará eso, su legado. Disfrutemos de ellos, de su música y de todo lo que nos pueden dar todavía. Nos vemos pronto, gaveteros. Gracias. Qué bonita es la aventura, con tus brazos y mis brazos, enlazados en la locura. Amantes, desde ahora en adelante, aunque el mundo me desprecie, solo quiero ser. Amantes, desde ahora en adelante, aunque el mundo me desprecie, solo quiero ser. Amantes, desde ahora en adelante, aunque el mundo me desprecie, solo quiero ser. Amantes, desde ahora en adelante, aunque el mundo me desprecie, solo quiero ser. Amantes, desde ahora en adelante, aunque el mundo me desprecie, solo quiero ser. Amantes, desde ahora en adelante, aunque el mundo me desprecie, solo quiero ser. Amantes, desde ahora en adelante, aunque el mundo me desprecie, solo quiero ser.